Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿a quién pretende engañar cuando afirma que no existe un pacto del Gobierno con Bildu para el acercamiento de los presos de ETA a las prisiones vascas? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gil Lázaro. Le invito a que la próxima semana me sorprenda un poco. Echaba de menos esta pregunta. Pero le digo, si usted entiende que hay algún tipo de pacto, y supuesto ese pacto, que ese pacto es contrario a la ley penitenciaria, le invito a dos cosas. Vaya a los juzgados, formule, formalice la querella contra este ministro, contra el Gobierno, contra los grupos parlamentarios que usted entienda, contra jueces, fiscales, y le deseo mucha suerte. O, en segundo lugar, reconozca que usted utiliza el terrorismo con fines políticos, con fines de medrar, que lleva muchos años haciéndolo. Reconozca que tiene principios incluso cambiantes, si es que alguna vez los ha tenido o no los tiene. Y, finalmente, todavía puede rectificar y pedir disculpas ante la gravedad de las acusaciones que no cesa en tirar a los debes. Señor Gil Lázaro. Gracias, señora presidenta. Pues, señor ministro, creo que hoy sí que voy a sorprenderle. Mire usted, ni razones de legalidad, ni medidas individualizadas, ni criterios técnicos. Se están acercando los presos en lote, presos que no han pedido perdón ni colaborado con la justicia. Se están realizando traslados en contra del criterio de las juntas de tratamiento, como el caso del asesino de Gregorio Ordóñez. Y se están trasladando a los presos más sanguinarios, a los que tienen condenas más largas por cumplir. Es decir, eso que expresamente usted le dijo a las asociaciones de víctimas que no se iba a producir nunca. Pero vamos a sorprenderle, señor ministro. Mire, cuando usted acaba de hacer, que ya es muy viejo el argumento, la remisión a acudir a los tribunales, le recuerdo que, siendo usted juez, declaró que el acercamiento de presos era una cuestión de la política, no una cuestión de los tribunales. Y le recuerdo, cuando usted invoca razones afectas al fin de la violencia terrorista, que en el año 2012, siendo usted juez, declaró que el cese definitivo del terrorismo no es una causa establecida en la ley para hacer una aplicación distinta de la ley. Y cuando usted invoca razones humanitarias o de reinserción, le recuerdo que, siendo usted juez, en el año 2015 negó el acercamiento de Letarra, Carlos Trenor, de 71 años, gravemente enfermo, y que solo le quedaba un año por cumplir invocando usted razón de respeto a la dignidad de las víctimas. Así que todo esto conforma la realidad del sucio pacto que ustedes tienen con Bildu, acercamiento, fin de la política de dispersión, a cambio de sus votos en esta Cámara. Un pacto repugnante que es una traición a las víctimas y a España. Traición, cobardía y mentiras, señor ministro, que es la síntesis de su indigna gestión al frente del ministerio.